hola amigos canarios, hola mi youtube que tal como estas? espero que bien como siempre pues mirad me estoy pidiendo vídeos de los mosaicos, de los mosaicos, de los mosaicos, aquí estamos en un aviario de un gran amigo mío pero el medillo me ha dicho que grave que ahora viene que ante todo estoy aquí con los dos la amistad es lo más importante de los padres no hay otra cosa que hacer amistad mira que error y os voy a enseñar un vídeo de los mosaicos vale de los mosaicos va a ser muy muy curioso y la mayoría no lo sabéis sabéis si vuestro mosaico es intenso en nevado sabíais que hay mosaico intenso en nevado en qué se diferencia pues mira mira el primero en la en la pluma en lo largo que sea primero es igual que los hay blanco intenso y blanco nevado que el participo es como un blanco vale yo voy a dejar una de las parejas que tiene por aquí mira voy a enseñar uno vale a intenso nevado miras de un semi intenso mientras que ha habido de blanco que tiene por aquí feliz lo voy por ahí otro semi intenso lo veo no un intenso mira es un intenso lo veo no la como digo yo la plumita más corta que está por aquí mirar después de un intenso mirar es un intenso vale es donde va obviamente hay que compensar la pluma pero mirar cómo se sabe los ross mosaico si es más o si es intenso nuevo mira más fácil primero se ve casi todos son nevados pero mira ustedes coge el ross mosaico vale y mira hasta la parte de la rabadilla la rabadilla se abre y aquí se ve que intensa nevado lo ve este normalmente es nevado casi todos son nevados pero lo hay intenso porque porque tiene mucha mucha pluma se hace para que lo sepáis mira esta pared parece que una hembra intensita o se me intenta mirar porque mirar tiene lo veo no lo mismo es nevado nevado es decir la pluma mucho más corta mucho más corta y da mucho más calidad de pluma pero reduce en cabeza y en talla por eso los mosaicos que están pegando fuerte son los nevados igual que aquí los blancos la nueva tendencia de los blancos es la talla del nevado de un nevado pero con la pluma de un intento es decir tener la pluma muy muy corta para mirar mira que para subir en una copa como ésta como no la talla de blanco pero con la pluma del otro si tuviera es de la pluma del otro el paro perfecto para mí los dos son paros buenos y hay que buscarla como digo yo coordinar vale que lo vuelvo a repetir como se sabe mirando la rabadilla rabadilla parte de atrás de robo mosaico si es intenso entero tenéis el paro intenso si no es nevado punto vale pues para que lo sepáis ya sabéis que hay ron mosaico nevado y ron mosaico intento para que lo sepáis vale cualquier cosa opina ponérmelo en los comentarios si estoy aceptando afectado si es verdad o mentira lo que yo digo y ver por qué que muchas veces me equivoco yo también quiero que deis vuestra opinión vale pues en fin mira está como está por aquí mira que es preciosidad poder por aquí y hasta otro amigo los canarios está otra mi youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego